muy bien ahora sería cuestión de obtener el blanco y negro lo voy a hacer muy sencillo por acá a ver dónde está black and white y no lo veo creo que no le di dónde era así aquí aquí está black and white perfecto voy a poner el cielo bastante oscuro que sea más interesante los rojos un poco más claros para que destaquen más y si quizás me conformo con esta idea ok aquí tengo mi blanco y negro ahora debo destacar las áreas de antes que hablamos que íbamos a copiar activo mi capa de background y fácilmente lo puedo hacer con la herramienta de selección de pincel voy a bajar esto acá que me está molestando tal vez el automóvil rojo lo debería incluir este amarillo que está acá el semáforo el semáforo de acá no está muy buena la selección pero me va a servir ahora yo quiero que esas selecciones se convierten en una máscara aquí arriba hay dos formas de hacerlo para los que sabemos manejar la máscara de capa la primera es ponernos aquí y llenarlo de negro la segunda es botar esta máscara que está aquí y darle el icono de generar máscara y automáticamente se genera ahí están pero estamos convirtiendo en blanco y negro las cosas seleccionadas no nos interesa todo lo que está aquí en negro es una digamos ausencia blanco y negro esa es la máscara lo que queremos es lo inverso que todo esto que está aquí en negro sea blanco y negro entonces comando y y ahí tenemos básicamente la idea que buscaba ahora para que no sea tan artificial yo le bajo la opacidad tal vez un 70 algo por el estilo y parece una foto de later en el sentido de que este ladrillos acá son unos grises y no son esos rojos intensos que teníamos antes y pareciera que él pasó por aquí que vio estos acentos pero insisto la idea es hacer el ejercicio mental de ver los rojos y los amarillos destacados contra fondos neutros captar eso en la fotografía eso es lo que nos va a enseñar a hacer algo parecido al gran maestro y y Gracias.